La levanta Guillermo buscando a Palermo, lo marcan dos, no importa, travesea igual. Si vos tenés un Ford como Palermo, tira al centro, travesea hasta los ladrillos y hace goles. Boca sabe que tiene un arma y la aprovecha. La precisión de Guillermo y después del resto se encarga Martín. Boca empezaba a justificar su supremacía dentro del campo. El partido estaba parejo, después de este gol el dominio de Boca fue tremendo. Y también se tradujo en goles, pero eso lo veremos después de la pausa. Faltan los tantos de Guillermo y el de Riquelme, dos perlitas realmente. Ya volvemos.